Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las vieras y los pedales, como siempre. Costa Ciclismo comprometidos con nuestros oyentes en materia de noticia. Y esta semana mayor estamos aquí al pie del cañón con todos ustedes para entregarles siempre la mejor información del ciclismo. Y la gente se pregunta, ¿pero qué le pasa a Richard Carapaz? Señoras y señores, hoy la oficina de comunicaciones del campeón ecuatoriano, el actual monarca olímpico, no se olviden de eso, ha emitido un comunicado a raíz de una última noticia que preocupa a su fan, a los seguidores de este gran ciclista latinoamericano, oriundo de la provincia de Carchi, del cual pues se esperan muchas cosas en este año 2025, pero hoy ha surgido una noticia de última hora de la cual mucha gente se ha preocupado. ¿Qué le pasó a Carapaz? ¿Qué dice el comunicado? ¿En qué afecta esto a la preparación del ecuatoriano para los próximos compromisos? Todo esto lo vamos a contar. También le vamos a tener las últimas novedades en cuanto a formaciones, en cuanto a cambios en relación a la vuelta al País Vasco que arranca este lunes en territorio español. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía, muy amable, recuerda que puedes dejar tu like, recuerda que puedes activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos en Costa Ciclismo y suscribirte ya a Costa Ciclismo, queremos llegar a 210 mil suscriptores, con su ayuda lo podemos conseguir, dale clic al botón de suscribirte y listo, te conectas con nosotros, también puedes hacerte miembro de este canal, ya tenemos la galería de miembros en la parte principal del canal para que usted se observe, usted quiera estar allí, hombre, hágase miembro, está bien cómodo para que usted no colabore. Sí señor, así es, la noticia de Carapaz sorprendió, habíamos dado ya el día viernes, ayer viernes, de que Richard Carapaz no iba a estar en el Gran Premio Miguel Indurahín, una noticia que nosotros habíamos entregado acá, porque se presumía que iba a estar allí como preparación para la vuelta al País Vasco, pero no sorprendieron en el equipo de Education Fair de que no apareció por ningún lado Richard Carapaz y en su lugar llevaron a Rigoberto Urán, que entre otras cosas hizo una presentación bien discreta, al igual que Esteban Chávez en el Gran Premio Miguel Indurahín, bueno, Chavito por lo menos estuvo fugado, Carapaz, perdón, Rigoberto Urán no se vio ni por las curvas. ¿Qué pasa ahora? Hombre, lamentablemente Richard Carapaz no va a estar en la vuelta al País Vasco, es la noticia que se ha confirmado en el día de hoy, ya el Education Fair y Cipos ha entregado su nómina y su, digamos, team para esta competencia y no aparece ni por las curvas el ecuatoriano, pero ¿por qué razón Carapaz no está corriendo? ¿Por qué no va a correr el País Vasco? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿No puede correr por algún problema físico? ¿Tiene inconveniente con el equipo? Bueno, a raíz de todos estos interrogantes, de todas estas preguntas que la gente se formula y para evitar malos entendidos y rumores que no son ciertos, hubo un comunicado de prensa de, bueno, la gente que está allí cerca de Richard Carapaz y ha entregado el siguiente comunicado. Ha dicho, Richard Carapaz no estará presente en la Izulia Basket Country, es decir, la vuelta al País Vasco. Dice, tras su caída en la última etapa de tirreno adriático, el IEF, Education, Cipos y el ciclista ecuatoriano decidieron, de mutuo acuerdo, que la decisión más acertada era no disputar la prueba para seguir con su proceso de recuperación. El ciclista se encuentra en buenas condiciones y está entrenando con normalidad. Ojos, no está lesionado, no se cayó, no está enfermo, está entrenando con normalidad, nos dice el comunicado de la oficina de prensa de Carapaz. Sigue diciendo este comunicado, si todo sale según el plan previsto, su próxima carrera será la Anster Gold Race, que se disputará el 14 de abril en Países Bajos. Bueno, aquí el comunicado dice Holanda, pero bueno, habitualmente toda esta zona se llama Países Bajos. Prensa Richard Carapaz. Ese es el comunicado. Resolviendo las dudas, no se cayó otra vez, no está enfermo, no tiene problemas como lo tiene Nairo Quintana, que también se bajó de la vuelta al País Vasco por un problema que tenía. A raíz de la caída, Carapaz se cayó, pero en la Tierra Noreático, que fue antes, mucho antes de la vuelta a Cataluña, y ha tenido tiempo de recuperación. Entonces, no quiere arriesgar el hombre. Bueno, él se está preparando para el Tour de Francia. Todavía quedan muchos meses, queda abril, queda mayo, queda junio para estar en el Tour de Francia. No quiera acelerar su proceso y va a estar entonces el 14 de abril, si todo sale previsto, en la Anstead Gold Race. Es una carrera muy interesante, una clásica, es casi un monumento, es una carrera muy bonita. Y Richard Carapaz le tiene ganas también a esta competencia desde hace rato. Pero la noticia es lamentable porque nos privaremos de tener a Carapaz toda esta semana con el ciclismo latinoamericano presente en la Vuelta del País Vasco y no estará. En su reemplazo llega nuevamente Rigoberto Urán, que fue incluido en el equipo, junto con el de Estados Unidos, Sin Queen. También hace parte del equipo para la Vuelta del País Vasco. Estoy hablando del IEF, Education Easy Post. El español Markel Beloki, el ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda. El colombiano Esteban Chávez. El grande Archie Ryan, que fue el mejor calificado del equipo en el Gran Premio Miguel Indurahín y el británico James Shaw. Serán los nombres que tenemos ya listos para el equipo en la Vuelta del País Vasco. Aunque todavía falta el día del domingo para confirmar nóminas, ya hay algunos equipos que han confirmado. Por ejemplo, se ratifica que Jonas B. Gengar, el danés, el bicampeón del tour, estará encabezando el Bisma Lizabai junto con Steve Crosswick con Seth Cots. Está nuevamente el campeón de la Vuelta de España acá. Hizo Cataluña y ahora hace País Vasco. Loe Van Bell, Jonas Stout, Mired, Venturet y Milan Badr, la nómina del Bisma. Ya el Bora y el Soudal ya habían confirmado nómina. El Movistar hará presencia con Pelayo Sánchez, que entra en reemplazo de Nairo Quintana para la Vuelta al País Vasco. Ya tienen entonces, confirma, Aran Buru, Barra Nechea, David Formolo, Rubén Guerreiro, Gregor Mulberger, Nelson Oliveira y Pelayo Sánchez. La nómina del equipo del Movistar. Latinos que estarán confirmados. Se confirmó lo de Santiago Buitrago. Estará con el Bahrein junto con Peyo Bilbao. Estará con Joan Price-Bedersen, con Yasa Sutherland, Eduardo Sambanini, Niklas Hart y el japonés Yukilla Arashiro. El UAE también confirmó nómina con Juan Ayuso. Estará el mexicano Isaac del Toro, Igor Arrieta, Brandon Magnulti, flamante campeón del Grand Prix de Miguel Indurain. Estará Marc Soler y el australiano Yad Bain. Eso ya está confirmado. Estoy diciendo nombres que ya están ratificados y que no conocíamos hasta el día de hoy. El Decathlon confirmó a Félix Goal como principal carta para la competencia. Hay dudas. Por ejemplo, en lista preliminar está Ola y Saular. Todavía no se ha confirmado con el Caja Rural. Por el equipo de la Astana está Harold Martín López y Santiago Omba. Todavía no se confirma, pero posiblemente van a estar participando estos dos ciclistas, estos tres ciclistas latinoamericanos. Así que esto se pone candente, señoras y señores. La vuelta al País Vasco sin Carapaz, sin Nairo Quintana. Pero imagínese usted con la dura lucha entre Bingen, Garrogli, Renko, Vienepul, Juan Ayuso, Isaac del Toro, Esteban Chávez, Rigoberto Urán. Será una bonita carrera que le vamos a llevar toda esta semana. Dios mediante, por supuesto, a través de la plataforma de YouTube y de este canal Costa Ciclismo. Y bien, mis amigos, te dejo este video, el resumen del Grand Prix de Miguel Indurain para que sigas conectado con nosotros. Ya nos vemos. No olvides suscribirte. Chao. Chao.